hola a todos bienvenidos a mi canal en el vídeo de hoy vamos a hacer el review y también les voy a dar unos tips de esta hermosa muñeca de margot robbie que la verdad al igual que el tráiler de barbie rompió totalmente el internet la verdad yo pensaba que la muñeca si iba a estar fea no les miento no me gustó pero ya cuando la vi en persona y lo que dijeron muchos youtubers es más bonita en este momento parece la prima rubia de betty la fea la verdad no me gusta para nada el peinado no le hace justicia al molde pero entonces vamos a ver cómo podemos arreglarlo les voy a mostrar la caja rápidamente porque pues no me aguanté las ganas como pueden ver esta foto de margot robbie súper bonita con los logos de barbie como en los lados esto que parece la dream house que está precioso que la hicieron real el logo de barbie en esto lo gráfico que se ve precioso que siento que le da un toque tan antiguo tan detallado y pues el fondo que me parece también una cosa loquísima porque los backing ya no los tenemos hace mucho tiempo siempre generalmente son las burbujas directamente pegadas en el backing y pues tiene esta hermosa ilustración de todo lo que está pues en la dream house y pues como tal la muñeca la tenemos aquí es súper súper bonita muy parecida tiene estos zapatos con este detalle corazón que pues en un momento ya les voy a enseñar qué podemos hacer el mío venía con el con este pues que parece como de metal el collar muy detallado los aretes la pulsera o sea de verdad estos son detalles que no nos traían hace yo diría que al menos unos 10 o 12 años sin mencionar bueno la la época de live in the dream house verdad y pues nada el rostro me parece muy lindo pero siento que este capull nada que ver toca cambiar el flaquillo pero pues si se dan cuenta si se parece a mí se me hace que se parece mucho a margot robbie la tela no la vi tan mal como la gente decía pero pues la verdad se me hizo de mejor calidad entonces empecemos bueno chicos aquí tenemos a margot robbie les voy a mostrar pues ya como es bien el peinado la idea es deshacernos de ese fliquillo y pues también deshacernos del moño y de esto como está acá o sea la verdad está muy muy mal detallado estuve viendo varias veces el el corte y el trailer y me di cuenta que pues el peinado es muy diferente a como lo tenemos entonces empecemos bueno aquí lo que hice básicamente fue remojar la muñeca en agua la idea era no quería lavarla con shampoo porque la verdad me gusta el olor a plástico nuevo la idea solamente es hacerse ese flequillo lo que hice fue lavarlo bien para sacarle todo el producto y pues que estuviera preparado para el boil wash para el que no sepa que es un boil wash es básicamente remojar el cabello la muñeca en agua hirviendo y pues aquí antes de eso lo que tenemos que hacer es preparar el flequillo como se dan cuenta tienen que estar de lado a lado el flequillo tiene que estar pegado a la cabeza solamente estos dos lados lo amarre con hilo para que de esta manera cuando le ponga el boil wash o el agua caliente se pueda alisar el cabello y el flequillo se vea más parecido al de la película una vez que ya terminé pues ya el cabello le quedó muchísimo mejor o sea ya no que parece un estropajo porque la verdad era una parecía un nido de pájaro entonces lo que hice fue simplemente peinarlo le quedó súper bonito súper liso súper suave y el flequillo siento que mejoró bastante no mucho tenemos que ahorita hacer un trabajo más con gel y ya les explicaré pero ella quedó mucho mejor yo lo que hice fue ir peinando con el agua caliente los lados del flequillo después de que le quite el hilo para que de esta manera pues que el flequillo un poquito más puesto recuerden que cada parte del flequillo tiene que ir pues para un lado o para la derecha para la izquierda deben ir como en cortina si me hago explicar o sea partido por la mitad y pues despeinarlo un poco para que quede un poquito mejor y más parecido de la película pues como se dan cuenta aquí también estoy haciendo el proceso de peinarlo para atrás para cada lado para que de esta manera pues se vea como una forma más bonita porque pues el que teníamos antes era este capul este flequillo de barbie de los 90s y pues no 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 es la idea la idea es peinarlo junto con el cabello para que pues quede como más prolijo y evitemos hacer un reboot porque siento que eso le hace perder valor a la muñeca y pues es lo que no queremos es la idea de este vídeo de que podamos mantener la originalidad de la muñeca aquí pues simplemente se selecciona de esta parte para empezar el peinado ya les muestro entonces es simplemente seleccionar desde la coronilla de la cabeza y sacar esta media cola es muy parecido el peinado que tenía la muñeca de live in the dream house es simplemente sacar esta media cola ya depende de su gusto yo por ejemplo más adelante lo que hice fue como coger un poquito más de cabello porque siento que tan enfrente no se coge tanto cabello y no queda muy parecido entonces la idea es simplemente que quede como esta cola de caballo y lo vayan peinando junto con el otro cabello para que así se como que se degrade y tenga una caída mucho más bonita listo aprovechando que el cabello está húmedo para pues evitar cualquier inconveniente también saque estos dos mechoncitos que son literalmente no van a afectar mucho la muñeca para darle más caída al flequillo entonces estos los separé para poderlos unir al flequillo pues que se vea más bonito porque ya tiene dos mechones en el en el trailer tiene como dos mechones a los lados entonces esto lo que va a hacer es unificar el flequillo para que sea muy más natural y evitemos tener que cortar el todo el cabello y pues ponernos a hacer un re-root casi que innecesario a mí la verdad no me gusta hacer tantos re-roots a menos de que la muñeca lo amerite en este caso pues ya le seguiremos con los zapatos como los detalle básicamente aquí agregue un poquito más de cabello como les estaba indicando para que quede un poquito más como abultado arriba y se vea como un efecto de mucho más cabello porque la verdad la muñeca a pesar de que tiene muchos puntos tiene muy poquito cabello entonces si es algo que pueden intentar ahí sí hacer el re-root y pues ya una vez que terminen la media cola les va a quedar así como se dan cuenta pues quedan los dos mechones a los lados ya los corte los corte también como en diagonal para que queden muy más bonitos les agrego un poquito de agua caliente y plancha y si quieren le pueden agregar un poquito de gel o laca para que queden como más en su lugar la cola como se dan cuenta es un poquito más alta y se ve más llena entonces como les indiqué tienen que cortar peinar el flequillo para cada lado para que se vea como más más parecido el moño también no debe estar en el caucho debe estar es más o menos como en él en la caída del cabello así es como aparece en la película lo pueden coser con un hilo o lo pueden amarrar con un caucho y pues los zapatos que pues perdón me adelanté un poco en este momento los pinté con un poquito de sharpie en el corazón en el trailer se ve cuando esta chica les dice como que quiere decidir se ve el tacón perfectamente y tiene como un diamante pueden escoger o pintarlos como yo lo hice con pintura metálica pueden escoger escarcha colocársela o glitter colocársela encima con pegamento o si llegan a encontrar una gema de ese tamaño en forma de corazón pues les queda perfecto que fuera fucsia yo escogí por la por el glitter lamentablemente no tengo gemas de ese forma y pues no siento que quedaban como muy sobrepuestas entonces lo que hice fue poner pegamento y colocar el glitter encima y así quedó como se dan cuenta pues queda súper bonito queda súper brillante no se ve raro no sea queda muy bonito lo que hice fue mezclar un poquito de rosa con un poquito más de rojo como para darle más tonalidades y que no quedara como el color tan plano y pues como se dan cuenta queda precioso o sea queda mucho más parecido al de la película y le da como un valor adicional a la muñeca entonces igual es solamente pegamento en cualquier momento se puede remover y ya este lo que vamos a seguir es la parte de abajo si se pueden dar pues pueden ver el trailer ella tiene como estas faldas antiguas que hacen que el vestido se vea mucho más pomposo lamentablemente este no lo tiene se debería ver así como se lo estoy mostrando porque odio como venía la caja siento que parece un vestido de monja y no me gusta entonces lo que ustedes van a hacer es coger el mismo vestido que viene la muñeca para buscar esta tela que sea como medio transparentosa como medio suave puede ser de algodón o poliéster van a abrir el vestido y la circunferencia que está haciendo el vestido la van a marcar en esa tela yo les recomiendo que sean uno o dos centímetros menos porque pues para que no se vea la tela por debajo del vestido sino que solamente cree ese efecto de que se ve mucho más pomposo el vestido lo que hacen es recortarlo y por la mitad hacen un círculo también pequeño para poder meter las piernas de la muñeca entonces esto les va a seguir se les va a servir del guía una vez la tienen así lo que van a hacer es ya asegurarse de que la tela esté por dentro del vestido y lo van a medir con las piernas y metiéndolo por las piernas de la muñeca debe quedar pues de la siguiente manera ya un poco más como puesto esta es la técnica como más rápida porque obviamente pueden rematar lo pueden coserlo pueden colojear la dobladillo pero pues esto es como un tutorial muy básico para que todos puedan hacerlo incluso si no son muy habiles con las máquinas de coser o con el hilo lo quise dejar como lo más simple posible entonces es solamente este círculo para que ya quede fijo en la cadera de la muñeca y pues no no se caiga entonces lo siguiente es prácticamente hacer como los los alerones los no sé cómo se dicen estos cositos bueno la pomposidad del vestido van a coger un trozo de tela y va a ser el doble de lo que es la circunferencia como tal vez del vestido van a coger agujo aguja y lo van a comenzar como pues a coser como normal y pues acá les doy un tip pasan la aguja vuelven a pasarla por el mismo punto para empezar a coser acá es para asegurarlo y cuando lo vuelvan a pasar les va a quedar como un circulito vuelven a meter la aguja pero por ese circulito de esa manera se hace un nudo y queda segura la costura entonces ahí lo que van a hacer es bueno ya les queda súper segura la costura para comenzar a como la creación del rafael y van a meter la aguja van a meterla y la van a sacar la van a meter y la van a sacar entonces ahí estoy metiendo la aguja y después la estoy sacando entonces la idea es que esto va a ser como un patrón de zig zag que va a hacer que la tela se comience como a comprimir entonces entran sacan entran sacan entran sacan entonces van así en ese ritmo y una vez que ya terminen sacan toda la aguja con todo el hilo el hilo debe tener el diámetro de lo que es la falda la circunferencia entonces una vez que ya terminen a mí me gusta hacerlo bastante junto para que yo pueda como controlar cuán pomposidad quiero o si no quiero tanto porque si lo hacen muy lejano como mucha distancia no les va a quedar como pues no tan chévere entonces una vez que ya tengan esto ya que tengan el largo que sea de total que la circunferencia que sea así pomposo lo que van a hacer es simplemente coserlo al yo diría que unos 3 4 centímetros del final de la falda y de esta manera pues ya les quedaría como tal la partecita así pomposa del vestido muy fácil muy bonita no se va a ver y pues es simplemente para que genere como una ilusión más óptica y pues aquí está y ya terminamos como se dan cuenta con la muñeca quedó súper diferente en cámara créanme que le pasa a todos los youtubers y lo que he escuchado en cámara se ve peor lo que es la muñeca en vida real entonces tienen que conseguirla para poderla disfrutar como se dan cuenta el vestido quedó muchísimo más pomposo el cabello le quedó precioso ahí se puede verla en la cosita que hicimos en los zapatos brillan súper bonito ya la muñeca siento que ya tiene un valor agregado inmenso y pues nada también puedan ver la ubicación del vestido perdón del moño el cabello le quedó precioso y pues como se dan cuenta no le dice absolutamente nada loco la muñeca sigue siendo la misma solamente que un poquito más arreglada entonces chicos les espero que les haya gustado mucho este tutorial lo hice con mucho cariño estoy esperando esta película con unas ansias enormes creo que todos los coleccionistas estamos supremamente emocionados y vamos a quedar bastante pobres después de esta película pero bueno no importa esperen el review del carro y el que próximamente así que bueno como siempre espero que tengan un hermoso día y chao chicos los veré en julio 21 bye